Ay, va, tequila conmigo, está muy bien. A ver cómo sale. Bien, bien y dice, chale, 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 chale. Con mucho cariño para todos los televidentes. Traigo música en el alma, y un cantar aquí en el pecho, y cantar que me desgabra cuando lo he hecho con amor. Lo aprendí por esos campos, con medidas de barbechón, con tajadas de bachete y vibrar del pidarro. Lo aprendí por el palenque, apostando a un gallo fino, y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco, lo encontraron y padrino. No tiene más ahijados, porque ella me tiene a mí. Sangre brava y colorada, plantadora como filo de puñal, es la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sacre brava y peleonera, paletona y pendenciera, como venca de nopal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Van las patas de un caballón, pero siempre en mi dinero, y si algunas veces fallo, me desquito en un colmón. Traigo siempre a flor de boca, la dorada que más quiero, y saber a quién le toca a ti, pa' echarle a su salud. Sentir hervir la sangre, por todito el cuerpo entero, y gritar viva Jalisco, con el alma y el corazón. ¡Qué bonito, qué bonito! Estirar a un melendero, y en un jarrito, un tequila con limón. Echale, 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 echale. Se quebrada y colorada, y esta dobra como filo de puñal. La sangre de mi reza, soñadora y cancionera, se me pasa. Se quebraba y peionera, valentona y penteciera, como vengan de nopal. Tumba. Gracias!